¿Cómo educar? Niños sanguíneos Si has detectado que tu hijo o hija tiene el temperamento predominante sanguíneo y estás muy seguro de ello, hoy aprenderás cómo construir un camino para que tu hijo sanguíneo aprenda a pescar. Pero no solo eso, también para que tenga una vida estable y cuide su salud mental toda su vida. Gracias por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo contenido. Pícale al botón de me gusta y comparte este video a más padres que tengan un niño sanguíneo como tú. Soy Luis Alberto Suárez y aquí comenzamos. Primero que nada, debes estar seguro que tu hijo tiene como predominante el temperamento sanguíneo. Si no sabes de lo que hablo, te dejo aquí arriba y en la descripción del video el curso básico de temperamento y carácter, para que puedas conocer los cuatro temperamentos y puedas descifrar cuál tiene tu hijo. Para quienes ya saben que su hijo es sanguíneo, me enfocaré en aquellos rasgos complejos y difíciles que debemos regular satisfactoriamente y que con ello aprenda a tu hijo a pescar durante toda su vida. Déjame te lo explico de otra manera. Como padres, queremos ofrecer lo mejor a nuestros hijos en todos los sentidos, para que se puedan desarrollar exitosamente. Es tu caso, ¿no es así? Buena pregunta. Y si está dentro de nuestras posibilidades, nos esforzamos en que tenga una buena educación, incluyendo una licenciatura y hasta una buena maestría. Sin embargo, esto no garantiza que tu hijo cumpla sus metas, alcance el éxito y construya una vida estable y armoniosa. ¿Has escuchado la fórmula de vida abuelo millonario, padre rico e hijo pobre? Esa es una excelente pregunta. No necesariamente se refiere a la cantidad de dólares que tenga tu hijo en su cuenta bancaria, sino más bien a la abundancia de conocimientos, creencias, actitudes, recursos y herramientas que tenga tu hijo para enfrentarse a la vida, para tener identidad, un concepto fuerte de sí mismo y un propósito sólido del por qué existe y para qué está en este mundo. Así que, para que tu hijo sanguíneo pueda pescar el resto de su vida, independientemente de lo que puedas darle para que se desarrolle exitosamente en esta vida, debes ayudarle a tu hijo desde pequeño a regular estas creencias, fallas o limitaciones que tiene su estructura temperamental y lo podamos corregir desde el carácter. ¡Wow! 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 Hablando de temas de desarrollo, el espectacular libro de Papalia, que sería como la Biblia de los psicólogos educativos, nos dice que de 0 a 3 años sería la primera infancia, de 3 a 6 años sería la segunda infancia, de 6 a 11 años la tercera infancia y por último de 11 a 20 años la etapa de adolescencia. De 0 a 11 años es donde tenemos mayores posibilidades de educar el temperamento a través del carácter de nuestros hijos y de 11 a 20 años bajan considerablemente las posibilidades de que podamos regular los aspectos más complejos y difíciles del temperamento de tu hijo o hija. Apúntele, apúntele bien. ¿Qué aspectos negativos debemos regular en el temperamento sanguíneo de tu hijo? Excelente pregunta. Te dejo aquí arriba en el comentario fijado el video de temperamento sanguíneo. Lo necesitarás para comprender esta parte del video y todo lo que explico en ella. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. 1. Inconstancia. Este temperamento en una regla de 70-30 tendrá comportamientos, posturas y actitudes basadas en impulsos la mayor parte del tiempo y, de una manera ocasional, momentos donde se tomará el tiempo para analizar de manera profunda el porqué de asumir una postura, una actitud o un comportamiento específico. Aunado al rasgo de la impulsividad, debemos tomar en cuenta dos rasgos más. Uno es la energía inagotable que posee para invertir en cada experiencia y el otro rasgo son los múltiples intereses que el temperamento sanguíneo tiene para cambiar de rumbo de manera constante. Estos tres rasgos, entre más se desarrollen de manera natural, sin la autorregulación, con el tiempo provocará la aparición de la inconstancia en la vida de tu hijo sanguíneo. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Pero, ¿qué es la inconstancia? Según el diccionario de la Real Academia, inconstancia es la falta de voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Es decir, las metas, los objetivos, los planes de vida, el sentido y propósito de su existencia, por la inconstancia tendrán muchas dificultades de lograrlas o alcanzarlas plenamente. Imagina a tu hijo o hija a los 30 o 35 años, sin objetivos, sin metas trascendentales logradas, sin sentido y propósito de vida construido y con un plan de vida en completo desorden. ¿Te gustaría esto para tu hijo? Esa es una excelente pregunta. De ahí la importancia de trabajar desde temprana edad con tu hijo, en esta poderosa estrategia que hoy te voy a ofrecer que llamaremos La autorregulación infalible Para desarrollar la estrategia de la autorregulación infalible, debemos provocar Que es la impulsividad, la energía inagotable y los múltiples intereses se desarrollen lentamente, sí, repito La impulsividad, la energía inagotable y los múltiples intereses se desarrollen lentamente en la vida de tu hijo Ojo, no podemos desaparecer estos rasgos en la estructura del temperamento, pero sí podemos sofocarlos, o dicho de una mejor manera, regularlos Ahora bien, ¿Cómo frenar el desarrollo natural y acelerado de estos rasgos? Anda, dilo, hazlo 1. Impulsividad Este es el elemento más importante en donde debes poner el reflector en tu hijo Si eres un papá o una mamá que le permite todo a su hijo sanguíneo, que no le pone límites y que si bien hay reglas en casa Muchas veces las dejas pasar por evitar un mal momento con tu hijo Cuidado Estás provocando que el rasgo de la impulsividad se desarrolle a pasos agigantados y con el tiempo sea muy difícil retroceder Los comportamientos impulsivos al tener una base visceral, si no le enseñas a tu hijo a tener conciencia y responsabilidad sobre lo que hace Será muy difícil de regular los impulsos Ayuda a tu hijo poco a poco a detenerse y a reflexionar sobre todo cuando su integridad se vea expuesta o se ponga en peligro La clave para la regulación de impulsos es Ayudar a tu hijo a que aprenda a detenerse en tiempo y forma, a que reflexione, a que tome conciencia, a que respire profundamente y a que se relaje en los momentos más complejos de los impulsos 2. La energía inagotable Tu objetivo en este rasgo es que tu hijo canalice de manera adecuada todo ese torbellino de energía en todo lo que hace No solo en lo que disfruta y aprecia, sino también en lo que no le interesa y detesta Pero que es muy importante y esencial para su desarrollo Como hacer la tarea, alimentarse adecuada y correctamente y temas también del autocuidado, entre otras cosas Usa el diálogo constante para que tu hijo se haga consciente de que es bueno invertir mucha energía en las cosas que le gustan y le divierten Y también es muy bueno invertir energía en las responsabilidades y en los deberes 2. Múltiples intereses Tu objetivo en este rasgo es vigilar el uso excesivo de excusas, pretextos, culpabilizar a otros, mentiras, ideas irracionales Para abandonar proyectos, hobbies, metas u objetivos por querer empezar otros Hay momento para todo Enfócate en que cualquier cosa que tu hijo esté haciendo no se distraiga en algo más Y por ende provocar que no lo termine Ejemplo Si está comiendo no permitas que se levante y coma un bocado Pero también juegue al mismo tiempo con algo Pero también vea la televisión Pero también se distraiga viendo su ventana Recuerda que tu hijo tiene múltiples intereses Y deberás invertir tu energía en que tu hijo haga una cosa a la vez Y esta sea terminada Repito Que tu hijo haga una cosa a la vez Y siempre garantizar que esto que hace sea terminado completamente Ya nos exhibiste Papá o mamá que me está escuchando No esperes que la regulación de estos tres rasgos sea de la noche a la mañana Tendrás también que invertir trabajo constante Firmeza, diálogo abierto y validación de sus emociones Así que ánimo Y manos a la obra Debilucho Además de la inconstancia Existen otros elementos que debemos regular Pero ya no me dará tiempo explicarlo en este video Así que si quieres que siga hablando de más aspectos De cómo educar a niños sanguíneos Dale me gusta al video Suscríbete al canal Para que puedas enterarte de todo lo que vamos subiendo en nuestro canal No olvides compartir este video en tus redes sociales Y enviárselo a tus hermanos, amigos, familiares, conocidos Que tengan niños sanguíneos Creo que será de mucha utilidad Te leo en los comentarios Soy Luis Alberto Suárez Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!